Porque la gente lo pidió, porque la gente lo pidió Dejao, anicero, volumen 2, volumen 2 No se como una mata y te pone esa mente tan loca No se como una mata y te pone esa mente tan loca No se como una mata y te pone esa mente tan loca DJ Brian El gordito latino DJ Brian DJ Brian Chichorro y andarrayas, la canoa de bareles para llegar a la playa. Siendo la corriente con chichorro y andarrayas, la canoa de bareles para llegar a la playa. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene corrupción, solo cuatro rayas. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene corrupción, solo cuatro rayas. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene corrupción, solo cuatro rayas. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene corrupción, solo cuatro rayas. Habla con la luna, habla con la playa, no tiene corrupción, solo cuatro rayas. ¡Suscríbete al canal! Esta es la sección mixt Más perfecta 0% errores Aquí está El apoderado de la música DJ Brian El gordito latino DJ Brian El aboderado de la música DJ Brian El aboderado de la música Los temas más nuevos La música más caliente DJ Brian El aboderado de la música El aboderado de la música Estamos aquí Hasta el fin DJ Brian DJ Brian El gordito latino DJ Brian El aboderado de la música No la does No la das 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 Destrozando la competencia Congelando tus sentidos Con más piezas nuevas Calidad en las mezclas Brillando por su talento DJ Bryan al control Remix 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 CJ Bryan Remix 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 ¡Suscríbete al canal! Análisis finalizado ¡Suscríbete al canal! 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 Análisis finalizado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡ериvirve! dale por el culo tu las cojo yo ay yo quiero ma suma Al Marina wanna Ay, yo quiero más No, 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 por el culo no No, 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 por el culo no Ay, yo quiero más Un mal marizuania Dale por la rocona 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 Jale por la bocona, jale por la bocona, jale por la bocona DJ Brian, el apoderado Jale por la bocona DJ Brian Jale por la bocona, jale por la bocona DJ Brian, el apoderado Yo no quiero amigos nuevos, mejor quiero oro Yo no quiero amigos nuevos, mejor quiero oro Yo no quiero amigos nuevos, mejor quiero oro We del Colón de Piccolo DJ Bryan DJ Bryan